Buenas tardes damas y caballeros, gracias por acompañarnos en su espacio de siempre, el interactivo de las tardes. Tú opinas CDN, un equipo de hombres y mujeres, puestos a disposajado. Carlos Oshin, Claudia Rodríguez, Juan Reyes, Silvania, toda esa gente. ¿Cómo es el palo? ¿Eh, palo? No, pero es que me colaboran, que me colaboran en tu opinas, no es el noticiero, no es tu opinas, que ustedes me colaboran. La que me lo trabaja en ese programa es Silvana. ¿Eh? Y Ana también. Vámonos, señores, me están diciendo que, ¿qué tenemos Silvana? El gabinete, el gabinete del presidente, que hay que cambiarlo, son gente que lo está pidiendo. La gente está pidiendo que Danilo cambie su gabinete. ¿Qué barra? ¿Qué barra? ¿Qué renueve? Porque son fósiles. Hay gente que tiene más de 14, más de 11 años ahí. ¿Cuántos años tiene Temu? No de edad, no. ¿Eh? 14 años. ¿Eh? ¿Desde cuándo Lionel? Corridos, más los 4 de Lionel. Bueno, ¿cuánto tuvo Lionel? ¿Cuánto, Lionel? 12. 12, Lionel. Más 4 de Danilo. No, no, 8 de Lionel y 4 de Danilo son 12. Ahora van a ser 4 de Danilo serían 8 de Danilo. Serían 16. ¿No te imaginas que Temu otra vez? Repita. ¿Eh? Entonces hay uno, porque hay una cosa de ética gubernamental que yo no sé. ¿Eh? ¿Quién? Eso de ética gubernamental yo no sé, porque esa es la botella, después de Cancillería, esa es la botella más grande que tiene el gobierno. ¿Eh? ¿Deremos entonces? No, ya yo lo dije, vamos al corte, porque yo lo leí, vamos con el corte. Ajá. Diversos sectores exigen al presidente Medina una remoción de su gabinete para iniciar el nuevo periodo de gobierno. Como nos cuenta Chairas Castillo. Ok, entonces, me imagino que es un corte, ¿verdad? Vamos a verlo. En sus primeras palabras como presidente reelecto, Medina dejó entrever que el nuevo gobierno incluso irán peleadeístas y que se hace necesario un cambio en el gabinete gubernamental, sobre todo para darle una oportunidad a otro. Ah, pero él mismo lo está sugiriendo. Qué bueno, algunos de los funcionarios, como estamos discutiendo con Juan Reyes y Claudia Rodríguez, ¿eh? Llevan hasta más de 10 años en el gobierno. 12. Por eso, pueden ser 12, 13, más de 10 años. Vámonos con la trivia. Saludos. Vamos a poner en pantalla la trivia primero, ¿verdad? Para que la gente la asimile, la lea. El presidente, Danilo Medina, en su opinión, amigo o amiga, ¿debes renovar su gabinete como solicitan algunos sectores? ¿Eh? ¿Debes renovarlo? ¿Qué significa renovarlo? No es ponerte aquí o quitarte de aquí para ponerte en otro sitio, como acostumbra el presidente. Eso no es renovar gabinete. Eso es un cambio de ficha. ¿De ser actualizado? Eso es actualizado como en internet, pues, la cosita actualizada. F5. Un refresh, exacto. F5. Pero no es eso lo que necesite. ¿Por qué? Porque es un gobierno viejo. Está bien que ganó y todo lo demás. Bueno, con trampa o sin ella. ¿No está con bastones? Si hay gente con bastones. Euclides Gutiérrez Félix tiene bastón. Pero eso no es problema, lo del bastón. Porque no es el bastón físico, yo me refiero al bastón mental. Que hay gente que tiene un bastón mental y es funcionario. ¿Me entiendes? Y son ciegos mentalmente. Vamos con las llamadas. Vamos que hable el pueblo, que ya yo hablé. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Mercedes de Vargas. Mercedes de Vargas. Sí. Adelante, señora de Vargas, con su opinión. Mira, que lo quiten a todito. Porque, oye, desde Leonel en su primer periodo gubernamental. Sí. Están reinando y realmente la función, valga la redundancia de un funcionario, es poner a funcionar su ministro y ninguno hace nada. No hace nada. No es oculto para el pueblo dominicano. Alejandrina, Germán, ya tiene que irse a descansar. Váyase. ¿Eh? Euclides, váyase a su casa ya. Pina. Hay un regreso de gente que están de mal. No, Pina Toribio. Pina Toribio es bueno. Pina Toribio. Vamos. Doña Ligia, váyase ya. ¿Entienden? Saludos, buenas. Pina Toribio no. Pina Toribio es una persona decente. Saludos. Digo, los demás son decentes también, pero Pina es bueno. Saludos. Buenas, buenas. Díganos. Sí. Adelante, con su opinión. De Villajuana, Juan Pajardo. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, deben cambiarlo a todos. Déme, déme dos. Deben cambiarlo a todos. Déme dos. Hasta el mismo presidente debe ser cambiado, porque aquí no vuelve. Llévatelo, llévatelo, que eso no es, ¿cómo vas a tumbar el presidente, mi hijo? Si eso no es. Porque ya gano, acaba de ganar el presidente y lo vas a tumbar, mi hijo. Entonces estás dañando la llamada, tanto que te costó meter el... Oye, bendito sea, Dios. Vamos a ser un poquito más serio con la llamada, ¿eh? Si usted no va a ser coherente, si va a hablar disparate, me llama entonces fuera de línea, fuera del aire. ¿De acuerdo? Que yo le acepto a todo el que quiera que me hable cosas, que incongruencia me la hable, pero aquí por el celular. Pero aquí en pantalla me hablan cosas con coherencia. Modesto Guzmán. Me dicen aquí que también debe descansar. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Victorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Olivero, provincia de Santo Domingo. ¿Debe, Danilo, renovar el gabinete? Tiene que cambiarlo, tiene que cambiarlo. Yo voy a poner un ejemplo, ahí está la de salud pública, una. Ay, ¿tati? Alejandrina, Germán. Alejandrina. Temito Cremontá. Temo. Pero ya yo dije ese, dime uno. Que yo no haya... Ahí, Valdez, Alvis. Vario, ahí que tiene... Victorino, y otra cosa es... Sí. Ese accidente que tuvo ese empresario, que uno lo sienta mucho aquí, el chofer de ese empresario, usted me diga a ver qué rango era que tenía, el chofer, que es como un coronel de la policía. ¿Cómo? Ay, Dios. El chofer es el que tuvo el accidente ayer, que es un empresario, manejando un hermano empresario, un mayor, un coronel de la policía. Es bueno que el jefe de la policía dé la explicación de eso, que es en eso que están los miembros de la policía de la semana. Sí, señor. Muchísimas gracias. Ahí está. Eso se llama periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano. Dándonos datos al país. Saludos, buenas. Vámonos con otra. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Arroyondo, Ángela. Ángela, ¿debe el presidente renovar su gabinete como solicita en algunos sectores? Claro que sí, claro que sí. ¿A quién tú crees que debes quitar ya de ahí por infuncional? A la señora del INVI. Esa es. Alba Fernández. Alba Fernández. ¿Qué se llama? ¿Tú crees que hay que quitarla, verdad? Claro, demasiado tiempo. Ya, dame. Ah, demasiado tiempo. Gracias. Demasiado tiempo. Otra llamadita. Buenas tardes. Buen provecho. Bueno, esto no son horas de buen provecho ya. Saludos. Yo no he comido. Buenas. Buenas. Bueno, vámonos con otra, que ese está durmiendo todavía. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? San Juan. No, no, no. ¿Quién nos habla? Rafael de San Juan. ¿Debe Danilo renovar su gabinete como piden algunos sectores? Sí, señor. Por ejemplo, ¿a quién se debe llevar ya, que tiene mucho, demasiado tiempo? Yo secundo la idea de esa joven del INDI. De Alma. Que se vaya Alma, ¿verdad? ¿Y quién más? Dame otro. ¿Otro? ¿Y también qué hacer con el ministro de Educación ya? El ministro. No, ese no está tan bien. No, Belfort. Bueno, sí, como funcionario. Sí, sí, como funcionario. Es que le dé pasión. Tiene mucho en la administración. Es nuevo prácticamente como ministro, pero en la administración pública tiene... Años. Años. Ah, gracias por tu llamada. Muchas gracias. Vámonos con la otra, Santo. Gracias por tu llamada. Baje el volumen. Baje el volumen. Sí. Cuando tenga el volumen alto, no la llevamos, Santo. La gente... Ok, mira qué pasa. Tumba esa. Mira lo que pasa. La gente no me ve... O sea, en una casa no me ve una sola gente. Son varios. Y a veces me ponen en los colmados. Y yo entiendo que suban... Pero tiene que bajarlo un poquito. Ustedes oyen. Lo bajan un poquito mientras entra la llamada. Después que la llamada cierra, pues ustedes vuelven y suben el volumen. ¿De acuerdo? Porque eso también me han dicho. Don Feli, es que usted oye los volúmenes altos del televisión. Es que a usted lo ponen en los colmados. En los restaurantes. En los drinks. Y yo, ¿cómo va a ser? Sí, sí. A usted lo ponen en eso, sí. Me dicen la gente por WhatsApp. Muchas gracias por el respaldo. Y mándenme los nombres de los colmados. Que yo los menciono. Nombre y dirección. Donde está puesto siempre el programa. Que yo con muchísimo gusto, pues lo pongo. ¿Entienden? Con mucho gusto. Saludos, buenas. Adelón Feli, ¿cómo está usted? Hola, doña Virtud. Déjeme saludar a Aura. Aura Calzado, que está en Austria. Oiga. Allí en Austria tienen que ser como las nueve de la noche. Y esa gente son locas con nosotros. Mi prima Aura. Y en Italia, en Europa, en España. Perdón, en España, que es de Europa. Italia es Europa también. España es Europa. Austria es Europa. Bueno. También tenemos a Raisa, a Lili. Todos ellos. Siempre. Esos dominicanos. Guayacaneros, de pura cepa. Aló. Siempre con nosotros allá. Doña Virtudes, la pregunta es. Quiero también que usted está mentando de Europa. También mi hijo Miguel. Sí. Y su esposa Valentina. Dicen que lo ven. De ellos. Allá desde Roma. Es verdad. Sí, señor. Yo espero que usted me le dé ese saludo a mi hijo. Porque él me dice, mami, pero que usted a veces calienta mucho a don Feli. Le dice de todo. Y qué clase de amiga es usted, si en verdad eres su amigo. No sea desconsiderada. Así mismo. Así mismo es. Démele. Don Feli, de lo del señor presidente. Sí. Estoy de acuerdo de que quite un poco de esa gente que eran de cuando eran funcionarios de Leonel. De Leonel. Porque hay muchos que están preparados y también esperan su puesto. Pero, más de medio gobierno, doña Virtudes. Claro que sí, estoy de acuerdo. Oh, oh. Bendiciones, que pase bueno. Muchas gracias, señores. Hay consenso. Hay consenso. El consenso es generalizado. Danilo, lávate la cara. En el sentido de gobierno, quiero decir. Lava la cara del gobierno, Danilo. Lávala. Regresamos. No me le cambie, mi gente. Regresamos. No me importa. No me importa.